No seas niña, muévete y perrea, no seas otra que me vives en la noche No seas niña, ven y bailotea y perrea y sandurgea No seas niña, muévete y perrea, no seas otra que me vives en la noche No seas niña, ven y bailotea y perrea y sandurgea Los cocorotes salieron a la calle a janguear Y los maleantes filotean y con sus puertas Es hora de janguear, de tripear y fumar, de activar, si janguear, de activar, si janguear Los cocorotes salieron a la calle a janguear Y los maleantes filotean y con sus puertas Es hora de janguear, de tripear y fumar, de activar, si janguear, de activar, si janguear Busca a la nena donde quiera que estén formando un bebé Rube la bebé, fuma el hijo de él Toma, que lo que viene es pa' tu nola Lunitum y noriega destrozando toda la zona Busca a la lunita, el corillo de los cocorotes Va a formar un escaseo y un mamoteo Ativa la noriega, pinta pa' la disco Activao y así calao y diez guillao Sobetea, besuquea, chingote y si froteas Voy a montarte en mi carro, nena, pa' que pruebe en vela Sobetea, besuquea, chingote y si froteas Voy a montarte en mi carro, nena, pa' que pruebe en vela No seas niña, muévete y perrea No seas otra que me vives en la No seas niña, ven y bailotea Y perrea y sandurgea No seas niña, muévete y perrea No seas otra que me vives en la No seas niña, ven y bailotea Y perrea y sandurgea Tú eres la nena que me induce y la goa Y anda sola y anda solo, revuelto y envuelto Y perrearte es gran idea, azotarte donde sea Andame en casa, Carolina, en la fucking avenida Esperando la loja que se de morir La verde que provoca, quitarte la ropa Lo loco, besarte la boca y te toco Tú eres la sata que me tienta, yo soy el llaco que te renta Tú eres la que tienta, la que cuando te me pega in verda No seas niña, muévete y perrea, no seas otra que me vives en la No seas niña, ven y bailotea, y perrea, y sandunguea No seas niña, muévete y perrea, no seas otra que me vives en la No seas niña, ven y bailotea, y perrea, y sandunguea Flow Music, Looney Tung y Noriega, en el oriega Angel Dose, esto si que es flow, toma, la dieta te tumba, es un guía era Flow Flow Music, Angel Dose